Una vez más, congregados en la Casa del Señor, celebrando juntos la Eucaristía, hoy con múltiples propósitos. Primero, y de manera particular, vamos a conmemorar uno de los eventos más importantes en la historia de la fe de la Iglesia verdadera, el lavatorio de los pies. Si eso fuera poco, que no lo es, tenemos la primera comunión de dos de los hijos de esta parroquia, y eso es gran bendición de Dios. Pero sobre todo y por encima de eso, conmemoramos eventos. Hoy se instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Podríamos decir que es el día del sacerdote. Y si afirmamos eso, categóricamente es para pedirle, suplicarles, que eleven su plegaria a Dios, porque la mie se escucha y pocos los obreros. Que recen por sus sacerdotes, para que haya más. Pero más importante que rezar para que haya más. Recen para que todos los que ya están ordenados, se conviertan de verdad. Perseveren en la fe. Recen para que los sacerdotes conviertan su vida en tiempo de oración. Y caminando solo sobre las huellas del Maestro, con su testimonio de vida, más que con sus palabras, atraigan almas al cielo. Y nos dejemos conquistar de Dios, así como el profeta Isaías y Jeremías apuntaban. Me has seducido, Señor, y yo me dejé seducido. Hoy es Jueves Santo. Y la liturgia del Jueves Santo es un compendio, un resumen, de la fe, de la comunidad cristiana. Lo fue en aquel tiempo, lo es hoy y lo será mientras dure la iglesia. Hoy es el día de la intimidad con Dios. De pedirle, desnúdame de mí mismo y revísteme con tu gracia. Desnúdame de mis pasiones, de mis deseos carnales, rastreros. Revísteme con tu pureza y con el silencio de José. Para que desde ese silencio yo pueda decirle a los enemigos del alma que no tienen espacio en mi vida. Es día de oración, de compromiso fraterno. Hoy es día de alianza, de pactar con Dios, de decirle, Dios, tú eres mi Dios. Y yo quiero ser tu hijo amado. Enséñame a vivir como hijo amado desde el sacramento del bautismo. Que además de hacerme hijo tuyo, también me hace acreedor del reino de los cielos. Y hoy es el día del amor. Recordemos que la Eucaristía es el sacramento que hace a la iglesia. Estamos aquí por este sacramento. ¿Ya lo pensaste? Este es el sacramento donde puedes comerte a tu Dios. Y el comerlo y en gracia permanecer te garantiza salvación. Pero eres libre. Para comer de las aguas frescas que brotan de la fuente de la salvación en la Eucaristía. O de las aguas negras sucias que brotan del pecado, de la mentira, de la dualidad, de la infidelidad, del adulterio, del golpe, del insulto, del maltrato, del orgullo y la soberbia. Y de todo aquello que nos convierte en imitaciones de hombres y de mujeres. Puedes elegir el agua de la que vas a tomar, pero depende cual sea tu elección, te salvas o te condenas. Y a lo que estamos invitados hoy es a beber del agua de la fuente de la Eucaristía. Pero no podemos ir a buscar agua a la fuente sin un cántaro. Y no podemos olvidar, la palabra dice, que al final tú eres eso, un cántaro, una vasija de barro. Pero que dentro llevas un gran tesoro, afirma la palabra de Dios. Pues para poder ir a la fuente de la Eucaristía a buscar agua fresca, tienes que hacer que ese cántaro no esté agrietado, no esté dañado, no esté roto, esté en buenas condiciones. Y eso se hace en el sacramento de la confesión. Pasar al sacramento de la confesión para poder reparar nuestras almas rotas, nuestros corazones rotos, quebrantados, nuestros cuerpos dañados por el vicio y el pecado, la infidelidad y el maltrato. Estamos invitados a beber del agua y de la sangre que brotaron del costado de Cristo en Viernes Santo. Porque no puedes olvidar que es a ti a quien le toca darle a beber a tus hijos. Y si yo estoy bebiendo porquerías en la calle, pues digo amar a mis hijos con el agua. Pero le estoy dando a beber aguas sucias con mi conducta. Digo que el que le haga daño a mi hijo lo mato. Y yo le hago daño a mis hijos. Cuando los educo sin Dios o de espaldas a Dios. Como si Dios no existiera. Nadie puede hacerle daño a mis hijos. Y yo vivo para dañarlos. Porque no trabajo por su salvación. Es memorial pascual del sacrificio nuevo y eterno. Por eso, es el paso de la servidumbre a la libertad. ¿Por qué insisto en vivir como esclavo del diablo? Si puedo vivir como hijo amado de Dios. ¿Por qué en las tinieblas, a oscuras, a escondidas, haciendo porquerías cuando creo que nadie me ve? Si puedo vivir en la luz del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué maltratando y malogrando la vida de mis hijos por mis caprichos, mi orgullo y mi soberbia? Si Dios me dio los mejores hijos del mundo. Para que en su día yo a Él se los devuelva. Es la clave de la vida. Es el ya no te llamo siervo. Yo te llamo amigo. Justo porque te invité hoy en Jueves Santos a mi casa, diría Jesús, para abrirte mi corazón. Para hablarte al corazón. El siervo no sabe lo que hace su Señor. A ti te estoy revelando mi palabra, mi vida, mi historia de salvación. Que en fin de cuentas se hizo pensando en ti. Es hoy una enseñanza sobre el servicio y el diálogo. Pero la palabra diálogo, sin respeto, sin escucha, sin solidaridad, no dice mucho. Porque al final es la narración de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando Jesús quiso escribir en tu corazón lo que Él quería de ti. Entre las cosas que hizo fue garantizarte que tú eres el Hijo amado de Dios. Y cuando Dios, quien es tu papá por esa frase, quiso que tú entendieras sus mandamientos y su mensaje. El primer mandamiento que te dio fue, escucha a Israel. Y cuando te pusiste en escucha, capaz de oír, de escuchar, de atender, de prestar atención y poner en práctica. Entonces te dijo, ahora que me estás atendiendo, te envío a amar. Amar hasta que duela. Y cuando duela, amar más. Porque ese dolor redentor de Cristo en la cruz fue el que nos salvó. Y el sacrificio que tú y yo podamos hacer por nuestros hijos es lo que salvará a nuestros hijos. Al final, el amor de Dios es uno de servicio. Si no les hago a mis hijos el servicio de llevarlos a Dios para que se salven, no les estoy sirviendo. Les estoy dando, les estoy dando, soy un buen proveedor, una buena proveedora, pero no les estoy sirviendo salvación. Es un amor de entrega, porque Cristo, entregando su vida en la cruz, fue el que rescató para ti salvación y vida eterna. El amor de Dios es uno incondicional. Por favor, no le pongas condiciones al amor matrimonial y menos al amor para con tus hijos. Hoy estamos en el lugar de la fraternidad. Hoy es el anuncio de que para Dios nada hay imposible. Pero para que eso sea verdad, tienes que estar en Dios. No puedes intentar ser el Dios falso de tu propia vida. Porque dice la palabra que habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así decía el Evangelio de hoy. Todos en la vida necesitamos sabernos, sentirnos amados. Necesitamos sentirnos amados. De hecho, cuando sentimos que nadie nos ama, somos unos infelices. Y por desgracia, nos dedicamos a hacer de la vida desgraciada a los demás. Necesitamos saber que alguien nos ama. El amor es gratis. Pues no tanto. Cristo pagó con su sangre el amor que tiene por ti. No es tan gratis como parecería. Pues si quieres ser amado, empieza al menos por respetar a la gente con la que vives. Solo con eso, con respetarlos. No tienes que amarme tanto para que vivamos en paz. De hecho, amándome tanto como me amas, te vuelves tóxico y me haces daño. Amame menos. Amame menos. Por favor, tu amor me atosiga. Amame menos. Respétame más. Teme mayor consideración. Pórtate como el hombre, como la mujer. No la que yo quiero. Sino la que Dios quiere que tú seas. Tú no tienes que ser para mí el marido o la esposa que yo quiero. Tú tienes que ser el marido, la esposa que la iglesia quiere, que Dios quiere para ese hogar y para esa familia. Porque si no puedes serlo, no tenías derecho a ese matrimonio y a esos hijos. Nadie tiene derecho a traer hijos al mundo para desgraciarle la vida. Nadie tiene derecho a eso. Si los ibas a traer hijos al mundo, tienes que hacerlos felices. Perdón con cariño, ninguna persona, él o ella, que sea un cobarde, puede hacer hijos felices. Para hacer hijos felices hace falta hombres y mujeres de verdad. Y los hombres y mujeres de verdad solo se hacen de rodillas ante el santísimo sacramento del altar. Con brazos abiertos en cruz. Siempre dispuestos a recibir a sus hijos. Y especialmente aquellos hijos que nos dan más dolores de cabeza. No porque se amen más, eso no es cierto. Porque uno sabe que necesitan más. Y se le da más al que uno cree que necesita más. Brazos en cruz. Como Cristo los tuvo en la cruz. Esperando por ti y por mí. Que nos cansemos de rodar por el mundo pecando de día en día. Y vengamos a sus pies con una sola frase. Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí. Jesús nos ama con un amor completo. Con un amor acabado. Un amor perfecto. Un amor incondicional. A causa de ese amor perfecto. Lavará los pies de sus discípulos. Toda una lección para nosotros. Quizá demasiado tibios para dejarnos llevar por el amor. Hasta entender lo más bajo. Lo más necesitado. Lo solidario de justicia. De bondad y de Dios. ¿Qué es lo que haremos hoy con esta lección de lavarle los pies a los discípulos en nuestra parroquia? La lección más recordada. La lección más recordada. La más comentada. De lo más que se habla. Jesús lavando los pies de los discípulos. Sí, pero. La lección menos imitada. Menos puesta en práctica. Y si quieres irte a lo básico. ¿Cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a alguien? ¿Qué dijiste a tu esposa? Amor, llegas cansada. Trabajas mucho. Tranquila, ya cociné. La cocina está limpia. Todo está listo. Ven, te voy a lavar los pies. Los voy a enjugar con mis lágrimas. Y los voy a llenar de besos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O con tu hijo o con tu hija? ¿Cuándo fue? Para muchos, nunca. Nunca. Para la mayoría, perdón. Nunca. Pues es una gran lección de amor. Pero que no se pone en práctica. Es lindo predicar sobre ella. Pero si no va al hogar. Si no llega al matrimonio. Perdón con cariño. Y no puede ser que quiero lavarte los pies porque después quiero. No puede ser. Es porque quiero lavarte los pies. Esa es mi forma de amarte hoy. Mi forma hoy de hacerte el amor es solo lavándote los pies. Porque estás cansada. Porque estás cansado. Porque te amo. Simplemente porque te amo. Jesús celebra la cena pascual como banquete final del reino. Y en ella nos dio las pruebas definitivas de su amor. Nos enseñó a amar con la mayor donación posible. Hasta la entrega más generosa. Él lo dio todo. El último aliento de vida desde la cruz. La última gota de agua y de sangre que brotaron de su costado. Son la vida sacramental. La vida sacramental de la iglesia verdadera. El lavatorio de los pies lo celebrará la iglesia católica como un símbolo del amor de Dios. Jesús, con el lavatorio de los pies, nos enseña cuál debe ser el estilo de la comunidad, el servicio, la entrega generosa, como fruto del amor mutuo y verdadero. Al hacerse servidor, Jesús manifiesta su grandeza de muy distinta manera a como acontece en nuestra sociedad. Su amor y su servicio crean las condiciones perfectas, idóneas, de igualdad, de libertad entre los seres humanos. Y Jesús, en un momento dado de la cena, en esa cena pasaron muchas cosas. Hoy, en Jueves Santo, sólo resaltamos esto. Se levanta de la mesa. Dice que se quitó el manto, buscó una toalla, se la ciñó a la cintura, buscó una palangana, una jofaina, una palangana. Y, con una cosa loca de esas, se fue a lavarle los pies a los discípulos. Era perfecto el evento, hasta que llegó a Pedro. Y Pedro, hoy nos inquieta. Y hay que entrar en el corazón de Pedro, de verdad. Cuando Pedro ve que Jesús se acerca a lavarle los pies. Espera, ¿qué está viendo Pedro? En aquel entonces, sólo los esclavos lavaban los pies de sus señores. Así era la cosa, ¿no? Los esclavos lavaban los pies de los señores. Eso es lo que Pedro está viendo, podemos entenderlo. Jesús va a lavar los pies con un signo sacerdotal. O sea, es la ordenación sacerdotal de aquellos primeros doce sacerdotes. Con ese signo, quedaron ordenados al sacerdocio. A eso va Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Lavarme los pies tú a mí. No. De ninguna manera. Otro texto dice, sobre mi cadáver. Tú no me lavas los pies a mí. De ninguna manera. Yo imagino a Jesús, como que sí, como que no. Le meto con la palangana, o lo entiendo. Más o menos en esa idea. Y entonces Jesús le dice, ok, está bien. Terco como una mula. Difícil. Pequeño Dios. Y no sé cuántas cosas más. Si yo hubiera sido, le hubiese dicho. Jesús no, claro está. No te lavo. Pero no tienes parte conmigo. Dos cosas vas a entender de parte de Jesús en español. Aquí mando yo. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, yo soy Dios. Tú no eres Dios. De hecho, tu pecado más grande es que piensas como los hombres, que no piensas como Dios. Fue otro texto, pero se pueden casar los dos. Pedro, es lo que yo diga. No lo que tú digas. Es la palabra de Dios. No es tu opinión personal. No es lo que a ti te parezca. No es lo que a ti te dé la gana. Tú no escribiste los preceptos y los mandamientos en piedra, en el Sinaí, ni en el corazón de cada uno de nosotros. Pedro, es la palabra de Dios. Pedro, no seas terco. Por tu soberbia, te está llevando el diablo. No seas terco, Pedro. Bueno, no dijo todo eso, ¿verdad? Pero para que sepan que si hubiera sido yo, al menos lo pensaba. Pero hay otra forma de verlo. Cuando Pedro dice, lavarme los pies tú a mí, ¿es un acto de humildad o es un acto de soberbia? ¿Podría ser humildad? No merezco que tú seas mi esclavo y me laves los pies. O de soberbia, yo no necesito que tú me laves los pies. Yo estoy por encima de eso. Tú no me vas a lavar los pies. Ahí cada quien tiene que examinarse. Para preguntarse algo simple, cuando yo no me quiero confesar, ¿es humildad o es soberbia? Perdón. Es una reflexión profunda o un profundo acto de estupidez. Cuando no quiero la misa los domingos, ¿por qué no voy a misa? Si sé que yendo puedo salvarme, y no yendo puedo condenarme, ¿por qué no voy? Porque yo soy Dios. Yo no necesito un Dios como este. Yo soy Dios. Pedro hoy nos sirve grandemente. Pero por encima de Pedro nos sirve Judas. Porque aunque hoy el Evangelio no lo toca, porque estamos hablando del lavatorio de los pies, llega un momento especial en esa misma cena. ¿Se acuerdan? Uno de ustedes me va a entregar. Y el mismo Judas, cara fresca, sabiendo que era él, va a preguntarle a Jesús, ¿seré yo maestro? Dice el texto, depende del Evangelio que leas, que Jesús mojó un pedacito de pan dentro de su plato y se lo dio y se lo dio a comer a Judas. El que unta, el que moja en el mismo plato que yo. Dice la tradición judía, que eso sucedía cuando papá estaba presidiendo la mesa y al picar de su pan este pedazo de pan, a quien se lo diera, era el más amado, el más necesitado, por el que él podría hacer cualquier cosa. ¿A quién le dio Jesús el pedazo de pan? Al traidor, al que lo vendió, ya estaba vendido, el trato ya estaba hecho, por treinta miserables monedas de plata. Busca profundidad en ese texto. Para ti, olvídate del mundo entero en este momento. Busca profundidad. Atrévete a preguntarle a Jesús, sabiéndolo, pregúntale, ¿seré yo maestro? ¿Soy yo quien te vende, quien te traiciona, quien se prostituye, quien juega al pecado constantemente, que tiene a unos hijos enfermos, manipulados, atormentados, entristecidos, disgustados con la vida, escondidos en un celular y rezando para que Dios le dé otro papá u otra mamá? ¿Seré yo maestro? ¿Para que hoy, hoy experimentes a Jesús? No con el látigo en la mano, como el día que sacó los mercaderes del templo. No es así que lo vas a ver. Si pudieras preguntarle, ¿seré yo? Y decirte tú mismo, sí, soy yo, yo soy el traidor en esta asamblea, yo soy Judas. Si lo reconocieras, verías a Jesús salir del sagrario con el cuerpo en la mano para ofrecértelo untado en su sangre y decirte no eres un pecador, no eres un desgraciado, tú eres mi hijo amado y si en este momento decides cambiar tu vida y volver a casa como el hijo por digo, regresar a la iglesia verdadera. Si hoy untas conmigo en el plato pero sigues luego caminando conmigo, hoy es el día de tu redención, hoy comienza tu salvación. No tienes que irte de aquí como llegaste, puedes decidir irte en santidad, irte mejor, irte tocado por el amor de Cristo para servirle no a una iglesia, ni a un credo, ni a una religión y menos a un trapo de sacerdote, para servirle al Cristo de la gloria que es el que te invita, te convoca y el que te dice cómeme, cómeme, como cánsate ya de comer porquerías en el mundo, cochinadas en el mundo y ven a comerte el cuerpo y a beberte la sangre del Cristo de la gloria para que te parezcas al Cristo que te comes y para que pases por el mundo como el pasó, siempre haciendo el bien. Al final, todos estamos aquí como diríamos señor Romualdo Ortiz, esperando la llegada del señor, solo que para monseñor fue un aprender a vivir amando y un morir de amor por su Jesús con el santo rosario en las manos, cuenta tras cuenta, interminable. ¿Cuánto tiempo se hace de Maricao a Mayagüez? Cinco rosarios, seis rosarios, diez rosarios, si rezo yo tan rápido pueden ser veinte rosarios. Eso diría más o menos monseñor. Tenía la oración a flor de labios y el amor de Dios presto en su corazón y todo para qué? Para mayor gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!